Claro que sí, mi hermano Mare, seguimos cantando al rey de reyes y señor de señores Estamos muy felices, mi hermano Mario Escuché, mi hermano Marcelino, muy guaján Escuché, mi hermano Mario Claro que sí ¿Qué te parece? ¿Qué entonemos este canto sobre el alax? A ver, un pedacito pues, pero esto no lo vamos a cantar, pero un pedacito A ver, el coro No hombre, qué bonito, está sonando mucho en la radio Radio Cordero de Dios 93.555 Radio FM Antes tierra de sangre y ahora tierra de qué Mario De bendición De bendición Y esto dice, todo tiene su tiempo ¡Aleluya! 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 Todo tiene su tiempo Todo tiene su día Y ya que el momento de que sobran los amigos ¡Aleluya! ¡Claro que sí, todo tiene su tiempo! ¡Así es mi hermano, es tiempo ascotó! ¡Aleluya! Cuando estás en ese tiempo Todos te dan la mano Todos te sonríen Porque es, es tu tiempo Cuando todo se acaba Y se alejan los amigos Así es, no hay amigos Solamente Cristo Jesús ¡Claro que sí! El único Todo se acaba Se alejan los amigos Se van los amistades Todos huyen de ti ¡Claro que sí, todo tiene su tiempo! ¡Claro que sí, todo tiene su tiempo! ¡Claro que sí, todo tiene su tiempo! Como dice mi hermano Mario Parece que ya no me acuerdo ¡Ale, recuérdamelo! Ya me olvidé también Como dice el público Y como dice ¿Ya te acordaste? Ahorita, ahorita, me lo ha hecho No me preocupes ¿Quién vive, pueblo? ¡Eso! Fuerte esas palmas Escucha esas palmas Fuerte esas palmas Al red de redes Sí, señores, señores ¡Eso! Canta bonito, hermano Que el acordeón canta muy bonito ¡Eso! ¿Cómo es? ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! Cuando estás en ese tiempo Todos te dan la mano Todos te sonríen Porque ese es tu tiempo Así es ¡Aleluya! Y otro dice Este dice Que cuando estamos enfermos Nadie se acuerda de ti Nadie, nadie Solamente Cristo Jesús Amigos, hermano Así es ¡Aleluya! Cuando estás enfermo Tal vez en la presión Ahí te acordarás Que no existen los amigos Ahora sí Amigos, solo hay uno ¡Eso! Fuerte las palmas Al rey de redes Amigos, solo hay uno ¡Aleluya! ¡Sí, señor! A ver cómo se llama ese amigo ¡Eso Jesús! Que se llama Jesucristo Como él no hay otro Resulta del único Gracias, señor Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todos te dejaron Pero él te sigue amando ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Aleluya! Seguimos cantando Al rey de reyes Todo tiene su tiempo Todo tiene su día En aquel momento Que te sobran los amigos Así es Así es, mi hermano Marcelino ¿Cuántos amigos te echaron A perder antes, mi hermano Mario? Bastante, mi hermano Pero encontré el mejor amigo Que se llama Cristo Jesús ¡Eso, mero! Esa es la honra y toda la gloria Cuando estás enfermo O estás en la presión Él te visita Él no distingue personas Porque te ama Porque te ama Arrepiéndense Cuando estás en ese tiempo Todos te dan la mano Todos te sonríen Porque ese es tu tiempo Estamos en vivo Pero Cristo Jesús Está en ese instante Mi hermano Siempre queda El último alterador del universo Hace esa es especial El azar cuando estás llorando Él te levanta Con sus divinas manos Gracias, señor Estás enfermo O tal vez en la presión Ahí te acordarás Que no existen los amigos Amigos, solo hay uno Que no existen los amigos Que se llama Que se llama Jesucristo Como él no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todos te dejaron Pero él te sigue amando Aleluya Que en chocinas Y un escoto Las cotón Te oí la yíta Pero Cristo siempre te doy Esas palmas para Jesucristo Fuerte, 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 fuerte Te oí la yíta Gracias, señor